Telefono La traigo al término, tome mi decisión, no quiero ser robot de tu colección He olvidado tu nombre, borro mi ticatriz, nadie te contestó porque ya me fui Te estoy diciendo adiós, en el último avión Te estoy diciendo adiós, en el último avión Te estoy diciendo adiós, dices que sí, aunque sabes que no La tormenta llegará, es tarde para llorar, me tengo que perder, hay algo que aprender Cambió la situación, ya no soy tu bufón, mi condena cumplí, ahora aprendo a reír Tu cara tan dura y tus gafas oscuras, ya no cabe la duda, eres un impostor Te estoy diciendo adiós, en el último avión Te estoy diciendo adiós, en el último avión Te estoy diciendo adiós, sabes que sí, aunque digas que no Te estoy diciendo adiós, en el último avión Te estoy diciendo adiós, en el último avión Te estoy diciendo adiós, diciendo adiós, en el último avión Te estoy diciendo adiós, diciendo adiós, diciendo adiós, diciendo adiós Hasta la próxima ocasión Adiós